...que nos ofende a toda la ciudadanía boliviana, especialmente a nosotros los del Departamento de Santa Cruz, a los cruceños, aquellos cruceños que se les inventaron y que le construyeron falsos casos de terrorismo, como el caso del Hotel Las Américas. Tal es el ejemplo del presidente de la Asamblea Legislativa de nuestro Departamento de Santa Cruz, es Bonko Matkovic, que estuvo privado de libertad ocho años, injustamente, ilegalmente. ¿Ustedes quieren más ciudadanos presos? Evidentemente creo que sí. Este proyecto de ley solo va a servir para seguir con la persecución política, para seguir con las detenciones arbitrarias, para ir incumpliendo el debido proceso, para seguir desconociendo la constitución política en nuestro país, para seguir con más abusos, más amedrendamientos y más hostigamientos. Rechazo contundentemente este proyecto de ley, porque da la potestad a la UIF y le da la atribución para poder investigar al ciudadano que le dé la gana, pasando por encima al Ministerio Público y al órgano legislativo. Quiero convocar a todos mis colegas del Movimiento del Socialismo a la reflexión. Esta es una ley que se tiene que rechazar, se debería de rechazar. Y se debería de rechazar porque, por conciencia, por convicción, por amor a Dios y amor a todo el pueblo boliviano que hemos nacido libres y vamos a seguir defendiendo nuestra libertad. Hoy, con este proyecto de ley, ustedes quieren legalizar la persecución. Ustedes quieren seguir construyendo más falsos casos de terrorismo. Quieren seguir con más casos inventados.